Se ha adaptado mucho a los rivales. Dejar una pelota, boceando al goleador. Guido Carrillo aprovechó a los 35 minutos para poner en ventaja a Estudiantes. Carrillo lo hizo. Gana Estudiantes, gana el León, 1 a 0. Decíamos, la pelota pasa por Correa y Estudiantes juegan mejor. Acá lo vemos, mirá.